Bueno, para el canal de YouTube del Club Atlético del Hortodondo, bueno, estamos con Pedro Ferri. Bueno, buenas noches Pedro, un entrenamiento más que pasó hoy. Bueno, contale a la gente cuántos años es que estás acá en el club, cómo te han tratado estos últimos años que venís jugando en esta institución. Y bueno, qué es lo que te pareció y cómo lo ves al plantel en este 2022. Hola, buenas noches, entre todos. Bueno, la verdad que yo llegué en el año 2016, bueno, hasta ahora, casi ya va 6 años. Así que bueno, contento, la verdad que en el primer momento me recibieron bien, un club muy lindo, tranquilo, con gente familia. Así que bueno, la verdad que estamos agradecidos como nos atienden. La verdad que desde mi punto de vista la verdad que la pasamos bien cada vez que venimos entrenadas y bueno, todos los domingos también. Pedro, bueno, contale a la gente cómo estás viendo el plantel, que se está preparando, ya faltando pocos días para empezar la nueva temporada. La verdad que bien, se han sumado chicos importantes de jerarquía, conformamos un plantel más largo que el año pasado, así que bueno, vamos a dar pelea como todos los años. Bueno, contento con el grupo que se armó, la verdad que un grupo muy bueno. Y bueno, eso es lo importante, lo fundamental para tratar de lograr el objetivo que queremos todos. Bueno, la última, ¿para qué está Atlético este año? No, está para pelear, como todos los años. Siempre lo preparamos para pelear, para tratar de jugar el último partido del año, a veces se logra, a veces no, pero bueno, siempre es importante estar ahí entre los clasificados y bueno, estos años lo venimos haciendo y bueno, es importante también para el club. Bueno Pedro, muchas gracias, desearte lo mejor de los éxitos para esta nueva temporada que se aproxima. Bueno, gracias a vos y bueno, lo mejor para ustedes también y felicitarlos por el cambio que hicieron. Gracias.